El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es momento de toda la información económica aquí en CB Noticias. El ahorro de los colombianos afiliados a los fondos de pensiones superó los 345 billones de pesos en el último año. Solo en el último trimestre del año 2022, el ahorro de los trabajadores en las cuatro empresas vinculadas a esos fondos se ubicó en los 20 billones de pesos. Esta cifra estabilizó la caída que se venía presentando en los primeros meses del año 2022. En el 2019 las ganancias fueron de 27.7 billones de pesos, en el 2020 las ganancias fueron de 17.1 billones de pesos y en el 2021 las ganancias alcanzaron los 31.8 billones de pesos. Las rentabilidades en el mes de enero son espectaculares, van a compensar en buena medida las desvalorizaciones del año pasado, las bolsas se están recuperando, los títulos del gobierno se están recuperando y hay optimismo que esperamos se mantenga durante los próximos meses del año. La inflación anual en enero llegaría a 13,36%. El DANE revelará este sábado el índice de precios al consumidor del primer mes del año y los alimentos son el grupo de gastos que más sube. Como resultado de la combinación de diferentes factores, la inflación en enero siguió creciendo en el país y es probable que llegará a los 13,36% anual. Esto de acuerdo con los analistas y expertos consultados en la encuesta de opinión financiera de FEDESARROYO y la Bolsa de Valores de Colombia. Los alimentos se mantienen como jalonadores de la inflación y al cierre del 2022 alcanzaron una variación anual del 27,81%, la más alta de este siglo. Los aumentos en los precios de productos y servicios en enero se explican por las actualizaciones que se realizan cada año y por el efecto del incremento del salario mínimo que en este año fue del 16%. A esto se suma que la temporada invernal generó alzas en varios productos agropecuarios igual que los bloqueos en las vías en diferentes regiones del país por protestas o deslizamientos. Las garantías para los derechos laborales de los deportistas es otro de los temas que incluirá la reforma laboral. Hicieron propuestas como por ejemplo la formalización del contrato laboral. Esto significa que tengan acceso a la seguridad social y sobre todo un reconocimiento a las garantías que tienen los convenios internacionales en materia de asociación sindical. Los deportistas de Colombia, hombres y mujeres, son parte fundamental de esta sociedad. Queremos reivindicar y reconocer esa deuda histórica que se tiene con ellos que han sido desprotegidos laboralmente. Aquí en CB Noticias les explicamos en qué consisten los pilares que propone la reforma pensional del gobierno. El Ministerio de Trabajo avanza en el proyecto de ley que se presentará ante el Congreso en marzo. En cuanto a la reforma pensional es que propondrá que haya un solo régimen pensional que reemplazará a los dos que existen actualmente y que funcionará con un sistema de pilares. Esto quiere decir que el régimen de prima media, que es público y manejado por Colpensiones, se fusionará con el régimen de ahorro individual con solidaridad, que opera con los fondos privados. Como resultado de esto se implementará un sistema de cuatro pilares que se complementarán. La propuesta parte de un pilar solidario básico que garantizará un ingreso para la vejez no contributivo para ciudadanos que se encuentren fuera del esquema contributivo. El segundo pilar que se plantea es el semicontributivo, en el cual estarán los cotizantes que no alcanzan a cumplir las semanas para pensionarse. El tercer pilar contributivo estará constituido por un componente de contribuciones y beneficios definidos y un componente complementario de capitalización individual, esto de acuerdo con los ingresos de los afiliados. El cuarto pilar será el ahorro voluntario complementario que se realizará adicional a la cotización. Las regalías mineras alcanzaron un récord histórico de 6,13 billones por la Asociación Colombiana de Minería. Se registraron avances en la producción de oro, carbón, níquel o cemento con récord históricos en el recaudo de regalías utilizados para proyectos en las regiones. Mientras que en el año 2023 el sector minero estima compras a la industria nacional por más de 14 billones de pesos. Alcanzando una cifra histórica de aportes, aportes para la salud, aportes para la educación, aportes para vías terciarias de 6 billones de pesos este año. Y antes de finalizar la cifra, las exportaciones en el 2022 alcanzaron su máximo de los últimos nueve años según el DANE. Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas, con una participación de 25,8% en el valor total. Vemos en pantalla el histórico de exportaciones y las cifras en miles de millones. En 2022, 57.420.000, 2021 60.667.000, 2020 58.823.000 y 2019 54.794.812 millones de pesos.